Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y en los demás países que están conectados en esta mañana de hoy, domingo 3 de junio de 2018. Que las bendiciones del Señor Jesucristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. También deseo enviar un saludo muy especial al misionero internacional Dr. Miguel Bermúdez Marín, que se encuentra allá en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana, y al Pastor Reverendo Andrés Cruz Gallego, y a la congregación que se encuentra reunida allá en Villahermosa, y a todas las congregaciones en los diferentes países, junto a sus ministros. El tema de estudio bíblico que tendremos para hoy, domingo 3 de junio de 2018, es las bendiciones en el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor, en donde trae grandes bendiciones para todos los creyentes en él. Por lo tanto, es importante conocer este tema de la segunda venida de Cristo, y las bendiciones que él trae bajo el séptimo sello. Adelante, con nuestro tema de hoy, domingo 3 de junio de 2018, las bendiciones en el séptimo sello. Adelante.